Muchas gracias, querido Kike. Bienvenidos a esta sección en donde su memoria, capacidad de deducción e intuición jugarán un papel muy importante para descubrir quién es el personaje misterioso... ¡Gracias! Hoy se integró también la yo. Tenemos dos pajaritas aquí y eso es trampa. Sí, ¿qué voy a decir? ¡Eso es trampa! ¿Qué quería hacer trampa? Trampa la que quería hacer porque ya no lo di medio entrar. Tengo miedo, tengo miedo, pero aquí, por favor, disciplina. Yo sé que eres una mujer disciplinada. Por favor, tranquilos. Vamos a hacer dos rondas de preguntas. Ya saben que la respuesta tenga que ser sí o no. Después el invitado misterioso, personaje misterioso, nos dará pistas y ya vamos viendo quién tiene... ¡Gáname! Es que está Joana. ¡Arráncate, Gaby! ¡Arráncate, Gaby! Sí, señor. ¿Me lo pueden poner en pantalla, por favor? ¿Personaje misterioso? Por favor. ¿Lo queremos ver? A ver. ¡Pregúntale tú! ¡Eres hombre! ¿Eres hombre? Pocos lo saben. ¿Qué? Pocos lo saben. Pocos lo saben. Si es hombre, mujer o quien mira. ¿Eres sí o no? No, tienes que decir no, sí o no, personaje misterioso, por favor. ¿Eres hombre? No. ¡Ah, no! No. No. ¿Eres cantante? ¿Eres cantante? ¿Cantas? Sí. ¿Sí? ¡Ay, de estos me... Ay, cantante. ¿Eres mexicano? Mexicana. Mexicana. Eso, viva México. Anita, la que siempre sabe todo. No, no, últimamente ando perdida, pero a ver, ¿cantas pop? Sí. ¡Andale, canta pop, es mexicana! ¡Canta pop, mexicana, cantante! Manolito, por favor. ¿Alguna vez te presentaste en el famoso programa de Siempre en Domingo? Sí. ¡Ah! ¡Qué buena pregunta, Manolo! Dice que sí la viste. No es tan chiquita, entonces. Otra vez, otra vez, otra pregunta. ¿Se presentó siempre en Domingo? No, no, no. Otra pregunta vas tú. ¿Otro? Sí. ¿Alguna vez has estado en algún reality? Sí. ¡Ay! ¿Eres muy dulce? Muy. No, dijo que no. Muy. Muy dulce. Ah, ok. ¿Has estado en este foro de San el Sol? Sí. ¡Ay! Sí. Sí, ya está, ok. ¿También eres actriz? Sí. Sí. A ver, es mexicana, es actriz. ¿Alguna vez estuvo en Siempre en Domingo? ¿Ya ha estado con nosotros? ¿Ha estado en realities? ¿Pero qué tipo de realities? Por favor. ¿Ha sido conductora de realities? No. No ha sido conductora, ha sido participante. Ahora, mi queridísima invitada misteriosa, ¿nos dices una pista, por favor? Tengo un apellido muy complicado. ¿Una apellido? Tiene un apellido muy complicado. Ah. Pero aparte, ¿siendo mexicana? Sí. 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 Es mexicana, pero tiene apellido complicado. Mira, yo soy Duverger y soy más mexicano que el frijol. Ay, a poco. Está rarísimo. Ay, estoy pensando quién tiene apellido complicado. Sí, yo también, yo también. Hay varias famosas, pero... Vamos a pedirle otra pista a nuestro personaje misterioso. Otra pista, por favor. Bueno, nací en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Ok. Matamoros, ¿dónde rígamos? Nació, a ver, espera, espera, espera. ¿Ya lo tienes? ¿Quién? Dilo. Échalo. Dulce. ¿Es dulce? ¿Eres dulce? ¿Ni yo sé? Dulce nací en Matamoros. Sí. ¡Es dulce, es dulce! Yo sé, porque nací en Matamoros. ¿Y cuál es el apellido? ¿Cómo es el apellido? ¿Cuál es el apellido? No sé el apellido, pero sé que nací en Matamoros. Pero es complejo. Por eso también le dije, eres muy dulce. Sí, claro, es muy dulce. Pero me dijo que no. Buenas, buenas, buenas. Bravo. ¿Qué más, madame, mi amor? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? A mí se me hace merda. Mica, bella. Por favor, dime cómo te apellidas. Nuejrat. ¿Cómo? Nuejrat. Nuejrat. Bienita, bella. Ay, querida. Hola. Oye, por favor. ¿Qué? ¿Cómo estás? Oye, claro. Yo me acuerdo de ti siempre en domingo. Y siempre, de verdad, cantando impresionante, tocando corazones. Gracias, mi amor. Pues me ha tocado grabar canciones preciosas de grandes autores. Entonces, pues yo creo que eso es importante, ¿no? A la hora de que te presentas, cantar canciones maravillosas. Oye, pero por ti no pasan los años. Estás espectacular. No, estamos bien. Guapísimas. Ay, gracias. No, sí pasan, pero nomás que se me quedan encima. Y ahora con una gran fecha en el Teatro Metropolitán. Sí, Anita, querida. Pues ya, pasado mañana, este próximo jueves, voy a estar en el Teatro Metropolitán en un show padrísimo que se llama Tirana Tour, producción Hugo Mejuto. Y bueno, pues contentísima, muy emocionada, porque ya estamos a unas horas de salir al escenario. Qué maravilla. Además, me imagino que en tus espectáculos es un va y ven de emociones, ¿no? Lágrimas, risas, aplausos, de todo. Sí, bueno, de eso se trata, ¿no? De realmente proyectar emociones diferentes en la gente. De repente momentos de mucho romanticismo, de repente hay mucha intimidad, de repente hay alegría, de repente cantamos todos, de repente pueden hasta bailar. Entonces, de eso se trata, de hacer un show que a la gente le entretenga, que queden contentos, que escuchen grandes temas preciosos. Y bueno, pues que lo pasemos bien todos. Oye, Dulce, ¿y vas a tener invitados especiales? No, todavía no. ¿No? ¿Sólo tú? Tal vez haya algo, pero sería sorpresa. No nos quieres decir. No, no, es que eso es plan de productor. Ah, él es el que está diciendo. ¿Qué pasa, es sorpresa para ti también? Sí, es sorpresa para mí también. Él me dijo, tal vez invitemos a alguien. Le dije, pues adelante, por mí no hay ningún problema. Oye, Dulce, con tantas canciones, ¿cuál es la que sabes que si no interpretas el público no te lo perdonas? Uh, bueno, pues déjame volver contigo. Es la que no puede faltar, pero también aún lo amo. Es un tema muy feliz. Ay, buenísimo. Ah, es que ese es llegador, llegador. Son las canciones que siempre están en las reuniones. Yo me acuerdo de las reuniones con mis amigas, con mis amigas, siempre acabamos cantando tus canciones. No me preguntes en qué estado. Tu muñeca. Pero siempre las cantamos. La de tu muñeca. Y luego, y tu muñeca también. Claro. Son así como ya muy clásicos. O sea, a la gente le gusta mucho. Todo un clásico. Sí. Pues de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Mucho éxito en tu concierto. Y pues nada, esta es tu casa siempre aquí en Sale el Sol. Gracias. Se queda con nosotros. Otro ratito, la amiga. Se queda bonito. Gracias, Dulce. Es que jueves, recuerdenlo.